ok mis amigos aquí estoy la segunda parte con ustedes un saludo para toda mi gente que lo mira este vídeo gracias amigo pues aquí grabando un vídeo con ustedes aquí estoy ahorita gracias por todos los vídeos que hago y un saludo para todos aquí estoy caminando ahorita y ahí está tomasita yo quiero ver un pata ahí está grande cerrilla aquí estamos amigos estamos aquí chicos aquí estamos aquí estamos aquí vamos a ver vamos a ver de muchos brillantes Allá está un gran... 1 gracias amigos y saludo para todos ustedes gracias amigos por seguir todos los videos que estoy haciendo y un gusto saludaros a todos ustedes y bendiciones aquí estamos ahí está Tomasita quiere bañar ¿tú vas a bañar Tomasita? no tienes que bañar ahí le voy a dar una padorámica amigos ¿qué miraste a Tomas? un hoyo suscríbete al canal amigos se llama Luis Chotín y bendiciones amigos gracias amigos que van llegando los aprecio mucho amigos gracias y bendiciones pues aquí estamos al orillo un río grande amigos es un río es un río muy grande es muy bonita acá ahí está ahí está amigos ahí hay una o es es una es una casca de una coleura amigo ahí está yo creo que ahí vive antes ahí está mira no se ve bien pero yo creo que ahí está eso es el lugar bendiciones mis amigos le voy a mandar un gran correal saludos a todos mis suscriptores que haya a suscribir los ahí sigo subiendo videos no a diario pero pero hay videos amigos hay videos buenos amigos y comparte con sus amigos con familia pues yo sigo subiendo videos pues aquí estoy ahorita estoy grabando una en esta parte donde estoy paseando con mis cuando estoy paseando con mis familia pues ellos van adelante pues gracias gracias a Dios Dios nos dio un día aquí caminando pues aquí estamos y allá están ahí está esta es mi familia ahí van mi hermano aquí estoy un gran linda tardes amigos y a toda mi gente que me conozco muy bien pues un gran saludo para ellos y a toda la gente que que me ha perseguido con los videos que ha gustado pues pues aquí estoy ahorita grabando y gracias y aquí muy bonito este lugar aquí estoy ahorita y allá está Tomasita está bonita aquí Tomasita Tomasa como ves tú acá está bonito Tomasa como ves aquí está bonito el lugar muy bonito muy hermos le vas a dar un 10 pura baja y que che aquí estoy en ese amigo grabando con ustedes a ver si no me caes acá trae la cámara si me caes aquí pues ya vamos vamos a ver ríos amigos un saludo para toda mi gente bendiciones amigos cuidad se van a caer ahí yo estoy en medio de un río le voy a dar un apagón un apagón amigos es muy hermoso aquí en este lugar está muy fuerte bendiciones bendiciones pues aquí caminando paseando se me cayó una cosa amigos a ver si se lo voy a encontrar se me cayó este en el agua ok amigos aquí les voy a dejar este pequeño video saludo para todos bendiciones y gracias por ver todos los videos que han subido que han grabado les saluda a todos y suscríbase en el canal se llama Luis Chapin GT y bendiciones aquí les voy a dejar amigos y una vista padromica pues aquí estamos gracias allá van mis acompañantes y gracias amigos yo voy a salir de aquí voy a ir allá a otro lado bendiciones les 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 ¡Gracias!